La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 11 de octubre, lunes de la vigésima octava semana del Tiempo Ordinario. Oramos por los difuntos Milagros Casado, Mercedes Agustín Agüero, Padre Juan Francisco de la Cruz, Tomás Florentino, Diácono José Santos Magallanes, Olga Guerrero, María Acevedo, Analdita Javier García, José Manuel Tapia, Marianela Serrano y Margarita Santana. Recibamos a nuestro celebrante, Padre Alberto de Jesús Rivas y el diácono Vicente Rodríguez. Puesto de pie, iniciamos con el canto de entrada. El Señor, el Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él, entonemos a una voz, y cantemos para Él, entonemos a una voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos los pecadores necesitados del amor y de la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Señor ten piedad Señor Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, Escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido del estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios. En poder, según el Espíritu de Santidad, de la resurrección de entre los muertos. Jesucristo, nuestro Señor, por él hemos recibido la gracia del apóstolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para la gloria de su nombre, entre ellos encontrarán también, se encuentran ustedes también, llamado de Jesucristo. A todos los que están en Roma, llamado de Dios, llamado santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera. Gritad, victorian, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Atentos a escuchar bellas palabras de anhelos y vida. El Evangelio nos dice, si aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo. Dios nos indica el camino y con sus lindas palabras quiere a todos al mar. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Que nos ayude a crecer en la fe y en el amor a Dios, que nos ilumine con la ciencia, la inteligencia, la sabiduría que viene de Él, que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, hermanos y hermanas, hemos escuchado más que nada en el Evangelio. En el Evangelio, Jesús hace una llamada de atención. Dice, la gente de esta generación se actualiza el Evangelio y hablándole era a la gente de su tiempo, a los judíos, a los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos, a la gente que se supone que era la gente religiosa de su tiempo, pero que no reconoció a Jesús porque estaba muy anclado en sus costumbres, sus tradiciones, sus leyes, su templo, toda la manera en la que ellos creían y no eran capaces de abrirse a la novedad que Jesús les traía y les presentaba. Por eso no los reconocieron. Por eso dice Jesús, esta generación no les será dada ninguna señal, ningún signo. Hay gente que necesita ver cosas. Hay gente que necesita sentir cosas. Hay gente que necesita escuchar cosas. Hay gente que yo me cuestiono. Digo, soy sacerdote y Dios conmigo no habla así como tan directamente porque siempre Dios le está hablando, el Señor le hizo sentir, el Señor le dijo, el Señor le reveló, el Señor le puso y el Señor le dio tanta, tanta, tanta cosa que a veces uno siente como hasta una envidia santa porque uno dice, guau, y yo que me consagré al Señor y el Señor a mí no me dice nada. Entonces, hay que tener cuidado porque sí, ciertamente, es verdad que como seres humanos débiles, limitados, necesitamos el signo, pero no es indispensable. De hecho, mientras el diácono leía, yo pensaba en eso. El evangelio de Juan es el evangelio de los signos. Jesús es presentado como el gran signo, como la luz, el camino, la vida. Pero tenemos que tener cuenta de lo sensitivo. No confundir una cosa con la otra porque hay gente que si está orando, si está en una oración, si está en lo que sea que esté y no siente como que la piel se la enchina y que siente caliente, que siente frío. Algo tiene que sentir corporalmente, físicamente. Y si no sienten esas cuestiones, entonces es como si no hubieran hecho absolutamente nada. Ay, pero el Señor no se manifestó, el Señor es. No, 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 no. Hay que tener cuenta. Dice Jesús, y no le será dada ninguna señal porque aquí estoy yo. Entonces, ese es el gran signo. Esto que estamos leyendo en la palabra de Dios es el gran signo. Entendiendo que sí, que es verdad, que es bueno, es bonito cuando sentimos esas cuestiones, cuando sentimos ese calorcito, cuando sentimos que la piel se nos enchina, cuando lloramos. Es bonito cuando sentimos esa presencia. Pero cuando no sentimos nada, tampoco debemos de dudar de la presencia de Dios porque el gran signo ya nos ha sido dado que es Jesús y es lo que vamos a celebrar nosotros ahora en la Eucaristía. Entonces, tenemos que tener mucha cuenta porque el tiempo de hoy, esta generación del siglo XXI, promueve mucho la imagen, lo que se siente, lo que se ve, lo que se percibe, lo que se manda por el celular, lo que allí se promueve. Entonces, como que si no vemos, si no sentimos, como que nos sentimos tristes, decaídos. Y a veces, pues, hay gente como que hasta que duda. Padre, pero es que no siento nada, padre. Entonces, tenemos que preguntarnos si se trata de sentir o se trata de creer. Es una opción que hemos hecho. Si sentimos muy bien, como dice la madre Teresa, cuando el Señor nos da la consolación, o San Ignacio de Loyola, pero cuando no sentimos ese momento de consolación, pues, también mantenernos fieles porque esa es la gran señal. Y ahora nosotros vamos a participar del gran signo, Dios que se hace presente real en la Eucaristía. Pues, nada, queridos hermanos y hermanas, que nosotros no seamos parte de esa generación incrédula o de esa generación que siempre está buscando sentir y experimentar para creerle a Dios. Porque no necesitamos de esas cosas, aunque bien es cierto, nos ayudan, pero no son las más necesarias, sino es abrir el corazón a Dios y dejar que Él haga lo que tenga que hacer cuando Él lo quiera hacer. Amén. Y puesto de pie, presentamos al Señor nuestras oraciones, las necesidades de la iglesia, y a cada oración vamos a decir, En ti confío, Señor. En ti confío, Señor. Para que los cristianos guardemos celosamente en el santuario de nuestro corazón la palabra de Dios y nos debordemos en el amor a los hombres, atrayéndolos a la iglesia de Cristo, roguemos al Señor. En ti confío, Señor. Para que el servicio a la palabra lleve a nuestros pastores a una entrega total, constante y perseverante a todos los hombres de buena voluntad, roguemos al Señor. En ti confío, Señor. Para que cuantos se dejan cegar por el poder y la ambición sean alcanzados por la gracia del Señor que transforma los corazones y para que Él les conceda su sabiduría para fomentar la concordia, la justicia, el bien común, roguemos al Señor. En ti confío, Señor. Todo esto que se ha expresado de manera pública, lo que cada uno guarda en el silencio de su corazón, confiamos, creemos y esperamos en ti. Por eso te lo agradecemos. Así que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, cumpliendo de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, unido a los ángeles y a los arcángeles, cantamos sin cesar un himno de alabanza. Santo, 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 canta a los ángeles de Dios, y toda la tierra repite a una voz. Santo, 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 canta a los ángeles de Dios, y toda la tierra repite a una voz. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Santo eres un verdadero, gente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Cuando te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre Y alabamos, te bendecimos, te glorificamos Señor Aquí está Jesús, el gran signo, la gran señal, la entrega de amor por cada uno de nosotros Bendito y alabado seas Señor, gloria y alabanza a Dios Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre Señor Y alabamos, te bendecimos, te glorificamos Bendita sea tu sangre sanadora y redenitora, gloria y alabanza a tu Señor Santo y alabado sea Jesús Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado Señor Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra El Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, sus auxiliares sociamables, Faustino, Benito Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Aquellos que hemos mencionado al inicio de esta Eucaristía Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tus rostros Te misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Felipe Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Porque nos ha sido dado el Espíritu Santo Por eso digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Especialmente de la incredulidad De la duda, de la falta de fe, de la indiferencia De no reconocerte a ti presente Concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Compartimos el gesto de la paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos, hermanas Aquí está Jesús La gran señal El gran signo Jesús que se parte y se reparte Para hacer comida de cada uno de nosotros Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Llamados, invitados, invitadas A este banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Dispidamos a Jesús como un regalo de esta comunión Que nos permita siempre reconocerle Aún en las realidades más sencillas Poder encontrarle a Él Amén Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Tan desde el tiempo Mucho antes que la tierra comenzase a existir El verbo estaba junto a Dios Vino a este mundo Para no abandonarnos En el viaje nos dejó Su cuerpo hecho pan de vida Tú sigues repartendonos tu pan Y quien coma de este pan No tendrá más hambre Tú sigues habitándonos Señor En tu iglesia vives hoy Esta es nuestra casa Vamos a darle gracias al Señor al finalizar esta Eucaristía Por el don de la vida que nos regala en este día Porque nos ha permitido escuchar su palabra Que nos alienta Nos anima y nos invita A ver a Jesús presente Aun en aquellas realidades Que no parece Que Él está Que podamos siempre descubrir el rostro de Jesús En esas realidades del mundo Donde parece que Dios está escondido Que podamos contemplarle Que podemos mirarle Y desde estas realidades terrenas Podamos elevar el alma y el espíritu A las realidades divinas Por esta Eucaristía Por estos medios de evangelización Que nos llevan tu palabra Que nos llevan tu presencia Por todas las personas enfermas Que están necesitadas De una palabra De un aliento De un abrazo De un cariño Para que en este día Jesús Tú te dignes A visitarle a través de los hermanos y hermanas Que puedan confortarle Que puedan animarle Y que puedan consolarle en sus sufrimientos Por todo lo que tú nos das diariamente Gracias Jesús Gracias Señor Oremos Señor te pedimos humildemente a tu majestad Que así como nos fortalece Con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo Nos haga participar de su naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Amén Llegando a la parte final de la Eucaristía Saludamos a todos los que nos acompañan Aquí Los que nos siguen a través de Radio ABC Vida FM Radio Católica 98.1 FM En los Estados Unidos Tele Vida Y por nuestro canal de YouTube Tele Vida Gracias a las hermanas Que han estado en la proclamación De la palabra De Dios En la animación musical Al diácono Vicente Rodríguez Y al padre Jesús Alberto Rivas De la parroquia San Felipe En Punta de Villa Mella Por presidir esta celebración Ahora recibamos La bendición Bien Antes de la bendición Vamos a saludar a nuestra madre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María de la alta gracia Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre usted Y les acompañe siempre Amén Vayan en la paz del Señor Demos gracias Demos gracias a Dios ¡Gracias! 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 La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo